Hay una diferencia sutil, pero importante, entre el agua bendita y el agua exorcizada, así como el agua del bautismo. El agua bendita reaviva en nosotros la gracia del bautismo y sirve para bendecir todo lo que ella toca, le confiere bendición, la bendición de Dios. Y si uno se santigua con ella y pide perdón por los pecados, pecados veniales, no pecados mortales, el Señor nos perdona, confiere esa gracia particular. El agua exorcizada es para depurar, para exorcizar al demonio y lleva sal, sal exorcizada. Las oraciones que recibe la una y la otra nos hablan sobre ello. Para bendecir el agua común, basta con ponerse en presencia del Señor y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que santifiques con tu bendición esta agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta agua está bendita. Me puedo santiguar con ella, puedo asperjar con ella e incluso me la puedo tomar. Hay santuarios donde la Santísima Virgen ha aparecido, por ejemplo, y revela que un manantial específico está bendecido por Dios para que sea un caudal de gracias y para que sea un medio de sanación para las personas que llegan allá, como sucedió por lo menos en Lourdes. Es agua bendita, pero está tocada por la Virgen. Tiene una función específica para la sanación de las personas. Y el agua exorcizada, la exorcizamos con una oración específica, especial, donde se hace mención del propósito por el cual se está exorcizando. Dios Todopoderoso y Eterno, fuente y origen de la vida, del alma y del cuerpo, dígnate santificar con tu bendición y exorcizar esta agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de los pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y acechanza del enemigo. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que por tu inmensa misericordia, estas aguas vivas, asumiendo los efectos de la divina gracia, expulsen las dolencias, ahuyenten los demonios. Dejen sin efecto todo maleficio, maldición o mal deseo, infestación, vejación, ruina, opresión demoníaca, posesión diabólica y que broten salvadoras, para que todo lo que entre en contacto con ella pueda acercarse a ti con un corazón limpio, evitando todo peligro del alma y del cuerpo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y lleva adicionalmente sal con la siguiente oración. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, te digne santificar con tu bendición y exorcizar esta sal. Del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo, la arrojase al agua para remediar su esterilidad, concédenos en tu misericordia todo lo que entre en contacto con esta mezcla de sal y agua, sea liberado del poder del enemigo y preservado por la presencia de tu Santo Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esta agua uno la puede beber y tiene la peculiaridad de que es para liberar a la persona, para purificar, para exorcizar. También está bendita, pero esta está bendita y exorcizada y esta solamente está bendita. Las oraciones sirven para eso. Se pide específicamente al Señor que le confiera esa potestad sagrada y se convierte así en un medio para la santificación. Así como también el agua del bautismo recibe una oración específica que es mucho más larga, mucho más extensa, mucho más propia para la gracia bautismal. Y lo podemos escuchar, por ejemplo, en la vigilia pascual, cuando el sacerdote realiza esa oración solemne y sumerge el sirio pascual dentro de la pila bautismal e invoca todo el poder del Señor sobre esta agua para que quede santificada y confiera la dignidad de hijos de Dios a aquellos que sean sumergidos en esa fuente. Y es una oración hermosa que narra, en resumen, la historia de nuestra salvación. Entonces las oraciones sirven para eso. No es lo mismo bendito que exorcizado y que consagrado. Esto se los explico porque hay personas que me pidieron que aclarara porque hay sacerdotes que, por desgracia, les dicen a la gente, no, eso es lo mismo. O no, el agua exorcizada no existe. El propio misal romano prevé el exorcismo de la sal, el sacramental de la sal y del agua. Y para momentos muy específicos es un sacramental muy poderoso y que nos ayuda bastante. Ya luego haré alguna transmisión para bendecir y exorcizar sacramentales que ustedes tengan a bien presentar. Que el Señor me los bendiga a todos, me los guarde y me los conserve siempre en su amor.